Chicos, nos han dejado un bombazo o una troleada monumental, depende de lo que termine siendo. Pero Yosuke Saito y Yoko Taro nos están tirando una indirecta de que el siguiente gran proyecto de Taro está cerca de anunciarse oficialmente. Y es muy probable que no tengamos que esperar mucho para conocerlo. Pero expandamos cómo es que sucedió todo esto para irnos después directo a las teorías. Por cierto que toda esta info proviene del blog Fire Sanctuary administrado por Reka Alexiel. Así que todos los créditos a ella y dejo un link abajo para que visiten su web. Bueno, entonces esta noticia sale del programa Game Kawaii Ido Batakaichi. Que en español viene siendo como el consejo de juegos del vecindario. Una de las tantas columnas de Famitsu donde juntan a varias personalidades importantes del mundo de videojuegos a hablar de temas variados. En esta ocasión tenían como invitados a Yosuke Saito, productor de Nier Automata. Takahisa Taurak, que trabajó como diseñador en Automata de parte de Platinum Games. Y claro que el escritor de historias tristes, dueño y señor de tus traumas y frustraciones. Y vendedor de orines de Emil, el buen Yoko Taro. El programa iba bastante normal, pero ya antes de finalizar sucedió esta interesante plática. Donde Saito comenta que ha estado queriendo hablar de tantas cosas. Especialmente el nuevo juego de Taro. La audiencia se pone loca y como el programa se transmite en vivo. El chat se llenó a lo inmediato de emoción. Y pregunta sobre si sería el Rakengar 4, el Nier Automata 2, un nuevo proyecto, el de Final Fantasy 14, si no Alice Part 2 o algo así. Pero, después de toda la emoción y preguntas, Saito sigue insistiendo de que desearía poder hablar al respecto, pero no puede. Taro le toma la palabra comentando que Square Enix puede empezar a hablar sobre él cuando quieran. A lo que Saito menciona, en el siguiente programa Taro puede expandir sobre el tema, dejando a todas en la audiencia con más preguntas que respuestas. Y miren, lo curioso de todo esto es que hay muchas cosas que apuntan a que sí es muy probable que se acerque el anuncio de este juego. Y posiblemente no sea en una transmisión de este programa, la Premiere. Pero recuerden que el Tokyo Game Show ya está a escasas semanas de comenzar, exactamente el 11 de septiembre. Y ya es común que Square Enix aproveche el evento para mostrar más cartas fuertes que no muestren el E3. Así que es probable que Saito se refiera a que en el próximo programa ya habría sido revelado el juego y que expandirían en más detalles de él en esta columna de Famitsu. Ahora, no es sorpresa esto del nuevo juego de Taro. Estas noticias donde buscan trabajadores para un nuevo juego dirigido por Taro y ciertas pistas que siempre dejan en sus entrevistas, ya básicamente nos reconfirmaron de que existe este proyecto. ¿Qué es exactamente? Es la gran pregunta. Muchos dicen que es una continuación de NieR, otros que es un remake, otros que será Dragon Guard 4. Yo siempre mantengo la idea de que será una IP totalmente nueva la que nos mostraría. Y de que de alguna forma estuviera siempre conectada al Jokoverso. Y creo que es posible, ya teniendo la asistencia de Taro, que este puede ser una colaboración de nuevo con Platinum Games. Y ahora que Taro ya está libre también, luego del lanzamiento de Astral Shame, se uniría al equipo con más presencia para apoyar en el desarrollo. Algo interesante a destacar de lo que mencionan es que Taro está totalmente confiado de que Square Enix puede mostrarlo cuando quieran. Lo que nos confirma que se encuentra en una etapa lo suficientemente avanzada para poder ser mostrada públicamente un aproximado de lo que sería el resultado final. Pero también otra pregunta es, ¿el juego es para esta generación o lo están preparando para la próxima? Recuerden que PlayStation 5 y Scarlet básicamente están siendo promocionados para que estén a finales del próximo año o a inicios del 2021. Y Square Enix ya ha tenido las malas experiencias de sacar juegos ya muy cerca de las nuevas generaciones y han terminado con fracasos comerciales. Este fue el caso de Lightning Returns Final Fantasy XIII, donde ya estaba saliendo el PlayStation 4 y el juego solo se lanzó para la PlayStation 3, dejando ventas muy bajas más de lo esperado. Ya que por muchas quejas que recibió la saga Lightning, de hecho todos sus juegos fueron éxitos comerciales para la empresa, excepto este último. No creo que Square Enix quiera probar suerte con el nuevo proyecto de Taro, el cual obviamente juntaría ahora con un buen presupuesto y se estén arriesgando a lanzarlo ya con una nueva generación encima. Lo que me hace pensar que o el juego está siendo desarrollado paralelamente para la generación actual y la siguiente, o ya de plano solo para la próxima. Bueno, todavía hay mucho que podemos especular, pero para mí que los días claves será el Tokyo Game Show, ya lo he mencionado previamente, este es como que el año ideal para que Taro siga fuerte después de todo el hype que generó Automata y que no se muera, sino que lo revitalice con su nuevo proyecto. Claro, en el canal voy a estar comentando cualquier nuevo avance al respecto, así que estén al pendiente por acá, suscribiéndose, y mientras pues vayan a verse unos cuantos lore videos de Nier y Irakengar que he dejado mientras nos aguantamos de nuevo el hype por la siguiente gran obra del Maestro Taro. Ahora díganme ustedes qué piensan, qué esperan que anuncien, o si hay algún otro detalle que se les escapa, pues lo dejan también en los comentarios, y nos vemos en otra.